Vamos a algo que es totalmente importante, muy importante e interesante y esto es algo de lo que todos nosotros nos estuvimos preguntando todo el tiempo. ¿Dónde cae el Arlequín? ¿Cómo hago para conseguir el casco Arlequín que todo el mundo lo pone en todas las builds? Obviamente te da una reducción del 10 al 20% y aparte te da más 4 a todas las habilidades, o sea que te potencia la build como ningún otro ítem. Es muy importante tener este casco, este casco ha caído solamente dos veces en lo que conocemos hoy en día. Adam Jackson, el diseñador líder de clases, obviamente de Diablo 4, vino a decirnos y a sacarnos a todos las dudas de dónde, cómo, cuándo, dónde caen los ítems súper raros únicos. Y nos decía lo siguiente, quiero aclarar algunos detalles sobre los artículos únicos más raros en Diablo que me están preguntando en el chat. Pueden caer de enemigos de nivel 85 en adelante, los vamos a obtener en cualquier lugar donde podamos obtener un único regular. Siempre van a caer con el ítem Power 820 y actualmente hay 6 de ellos en el juego. Por último, son realmente raros, tenés que farmearlo. Esto me encanta porque me hace acordar a Diablo 2, donde realmente tenías que farmear, grindear, farmear, grindear para poder conseguir los mejores ítems del juego. Como las runas también, que tenía una Vex, una Zod, tenías que farmear y grindear como un campeón. Me gusta que adopten este estilo de Diablo 2, me encanta. Realmente para mí, particularmente, y que encima jueguen con ítems de Diablo 2. Totalmente. Me encanta. Me encanta que vuelva, que traigan esa esencia de Diablo 2. No puedo esperar más a que nos traigan las palabras rúnicas y a ver cómo la van implementando. Bueno, primero y principal son 6. Tenemos el casco de Arlequín. ¿Qué es lo mejor que hace el casco de Arlequín? Es de un 10 a un 20% de daño de reducción. Vamos a tener reducción de daño. Y aparte nos da más 4 a todas las skills. Te rompe la build. ¿Qué es lo que hace el anillo de Selling? Vas a ganar un 30% de recurso máximo y en adición, cuando recibís daños, se te drena 6 de recursos por cada porciento de vida que hubieras perdido. Igualmente va muy bien el de Selling. Podría ir prácticamente cualquier personaje. No sé qué es lo que opinan ustedes, pero está muy bueno. Este sí está realmente roto. Cada skill principal consecutiva que casteas reduce el costo de recursos de tu siguiente skill principal de un 8 a un 12% hasta un máximo de 40%. El visor de Andariel lo estuvimos viendo recién, gente. Está totalmente roto. Te da 16 a todas las estadísticas, casi 10% de ataque speed, 2% de robo de vida, casi 40% de resistencia al veneno. Y tenés de un 15 a un 20% de chances de tirar una nova, una nova de veneno y aplicar 10.077 de daño de veneno a lo largo del tiempo que va a durar 5 segundos a todos los enemigos del área. Esto está totalmente roto. Y por último, bueno, tenemos la Doombringer que realmente la hemos visto y es increíble. La Doombringer lo que hacía, el golpe afortunado era que tenías una probabilidad de un 15 o 25% chances de hacer 5.822 de daño de oscuridad a todos los enemigos a tu alrededor y reducir su daño un 20% por 5 segundos. O sea, tiene reducción de un 20% a todos los enemigos que te están pegando y aparte de sacar casi 6.000 de daño de sombra a todos los enemigos. O sea, está a todos tus enemigos alrededor. Está muy bien, muy bien. Te incrementa el daño principal, te da daño crítico. Está espectacular. Y bueno, la Grandfather, ¿qué te puedo decir de la Grandfather? ¿Qué te puedo decir de la Grandfather, viejo? 35% de daño crítico. 30% de daño. Te puede dar hasta casi 3K de vida. 44 a todas las estadísticas. Ignora, no pierde durabilidad. Te puede incrementar de un 60 a un 100% el daño crítico. Basta, es una bestialidad. Esto está roto. Está rotísimo. Está rotísimo. Está más roto que la economía argentina. ¿Qué carajos con la Grandfather? ¿Qué carajos? O sea, a vos te cae una Grandfather y aumenta tu daño bestialmente. O sea, te vas para arriba. Imagínate eso con el lanza ósea. Tirate un lanza ósea que derrite el hit con esto. De nada, bolillo. No, no. Esto es increíble. Esto con lanza ósea, pero te cagás de risa esto si te cae. Qué bestialidad. Bueno, gente. Todo esto puede caer en los mods de 85 en adelante. Igual no te soltó la probabilidad de que te caiga. Debe ser mínima. No, y bueno, pero nosotros ya sabemos cuánto tarda el Arlequín en salir. Todo esto debe ser igual que el Arlequín, gente. 0,0001% de que te caiga. En vez de perder vida, perdés recursos. Y está bueno. Yo prefiero perder recursos o perder vida. Y te podés salvar. Va, quiero yo. Perdón, tuve que interrumpir, padre, porque realmente estoy emocionado. Por fin nos dijeron dónde puede caer, bolillo. Esto, cita. Y ¿saben qué? También estoy emocionado que tiene el drop muy parecido. Eso lo tomaron de Diablo 2. Y encima para la temporada que viene van a agregar más objetos únicos. Van a agregar más cositas. Copado, boludo. Me la subió, me la subió. A farmear, viejo. La subió, me la subió, me la subió. La subió, me la subió. La subió, me la subió, me la subió.